¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Junto a Mario Kempes, Fernando Palomo, para saludarles e invitarles a que nos acompañen para este encuentro de Liga. En la lista de aquellas cosas que como aficionado al deporte hay que hacer, debe estar un clásico argentino. Un Boca River debe estar en esa lista y bien arriba, Marito. Pero vos lo viviste. ¿A dónde está en la lista de grandes partidos de tu carrera? Cualquier aficionado al juego que llegue a la Argentina y en ese momento esté por jugar Boca River o River Boca, no se lo puede perder. Una cosa es que lo vea por la televisión, que se lo cuenten, pero vivir un clásico es algo que no se va a olvidar jamás. La opinión sobre el cuadro local, Matador Mario Kempes. Nada está perdido, todavía hay posibilidades de conseguir el título, a pesar de que no van liderando la clasificación. Hay que mantener la concentración y esperar que los líderes se equivoquen también. Y ahí está en pantalla el equipo titular de Boca Jr. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Atentos porque estos son los 11 que van a cargar con la responsabilidad de un triunfo para River. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha, 4-4-2. Un pivote defensivo para Aidor a sacar la pelota. Tres medios en línea, dos puntas, dos hombres de ataque. Y nos metemos ya con el partido, arranca el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios ahora, detienen esta posibilidad de ataque. Pérez. Se acerca y crea peligro. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Todo pelota en la barrida. Esa pelota que se va, lateral. Jonathan Maidana. Pérez. Transporta la pelota. ¡Epa! Fase adelante, le dijeron. Le pega de cabeza. Y así le pega la pelota. ¡Gol! La jugada que termina con la clase y elegancia a la que nos tiene acostumbrados. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Pérez. Entra el jugador y quizá tenga una. Se inventó una línea de pase. Aleja la pelota de su portería. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Chino Peruzzi. Por ahora se imponen los de atrás. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan. Tremendo disparo. Ha sido un vuelo espectacular. Le sacan el balón y se escapa. Lleva la pelota a zona de peligro. Frank Fabra. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. No hay que adelantarlo. A lo contrario. Ahora se quedan con la pelota. Le pega y pasa cerca la pelota. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante. Pero mirá dónde salió. Lo intentó, que es lo 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 que ¡Zona de peligro! Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. No puede controlar el balón. Lucas Salario. Fernández. Bueno, Mario, ¿qué te puedo hablar yo de la historia de River si vos sos parte de ella? ¿Qué te puedo decir yo? ¿Qué te puedo decir? Yo soy una pequeña parte de esa historia. Juegué muy poquito, pero en el estadio de River sí que juegué mucho. Y ahí le pega la pelota. Pelota que va al palo y afuera. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Y está! ¡Va con el zapatazo! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Fernández se acerca a zona de ataque el balón está suelto ley de la ventaja siga, siga lo felicito quieren abrir esa defensa que buen juego de Tuque y Tuque le va a pegar y puede ser acaba de perderse el gol del empate ya vendrá otro le va a pegar el balón está Ariel Rojas Milton Casco Pelota que regresa el compañero Se van acercando, viene una oportunidad clara Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza Pueden sacar ventaja de este lateral Nunca mejor dicho como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival El balón está suelto Eso es, así como se mueve Y así le pega la pelota Uy, lo cerca que ha estado Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota Pérez ¡Epa! Este es buena Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro Y después de la entrada la pelota lateral Se acerca y crea peligro Frente al arco ¡Tonca! 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 ¡No hay espacio! Pérez Pierde el balón Chino Peruzzi Tremendo el servicio Cuanta inteligencia detrás de ese pase Quizá por acá encuentre la oportunidad No lo deja pasar Se queda con la pelota Se viene un lateral Frank Favra ¡Bel disparo! ¡Zapatoso! Y esto será un tiro de esquina El cabeceso Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Separan todo dentro del área Para defender el tiro de esquina ¡Favra! ¡Favra! Juega el balón de vuelta Tiró el taco Y ha perdido la pelota Lleva la pelota Zona de peligro Mete el balón largo Para que la jueguen Un centro que no llega a sorprender En el fondo estaban bien parados Interceptado justo a tiempo Lucas Salario Aquí puede haber una oportunidad Se ha jugado mucho En la entrada El balón sale disparado Tienen la pelota ahora ¿Qué podrán hacer con ella? Y el árbitro dice que hasta acá Llega la primera parte De este 1 a 0 Y nos ponemos las pilas De nuevo para el segundo tiempo Y el referir dice Que hay que seguir jugando Estos segundos 45 minutos Te digo la verdad Fernando ¿No? Sin problemas El balón por el arquero Solamente caminando Llego a esa pelota Pérez Transporta la pelota Zona de ataque La tiene y está Va con el zapatazo Gol Que acaban de clavar Uno más Para que la ventaja Sea aún más clara Imposible Casi remontarla Una combinación Perfecta De fuerza Y precisión En el remate El balón Que entra ya Abajo Pegadito Al palito Y por ahora La pizarra 2 a 0 Ha llegado Ha llegado la pelota Pero no puede Controlarla Se van acercando Vino una oportunidad Clara Buscará hacer daño Con este tiro libre Esta fue una entrada Demasiado fuerte Si el árbitro Le saca tarjeta Es bien merecido Ha sido muy vehemente Tirándose detrás De esa pelota Con mucha fuerza Acá está claro La intención Era jugar la pelota Pero había un rival De por medio Vaya si sorprende Esta decisión No están ganando Y además Suma un defensor Al partido La verdad que no lo entiendo Y eso que Necesitaban goles Y sin embargo Se contradicen todos O quiere evitar Los goles Y lo que quiere Es salir de este estadio Perdiendo Pero sin goleada Qué cosa más rara ¿No? A patear el tiro libre Y se estrella en la barrera Ha metido la pelota En profundidad Es mucho mejor Conceder un tiro De esquina Que un gol Ha estado muy bien La defensa Desde luego Estamos viendo Su mejor versión En el partido de hoy Se puede decir Fernando Que este jugador Son los que se dicen Que no bajan nunca Los brazos Mirá que lo ha intentado Ha tirado de todos lados Ha tenido muchísimas ocasiones Y bueno Una tenía que ser Hay que felicitarlo Va el disparo Esa pelota que se va Lateral Gino Peruzzi Esta jugada Enorme El disparo Y su estiro De esquina La pelota Pegada En uno de los Desde el fondo De cabeza Nuevamente Tiro de esquina Mira el enfrentoso Un vuelo espectacular Del arquero Quizá por acá Encuentra la oportunidad Solo le queda El arquero Y así le pega La pelota Le queda Todavía media hora El compromiso Ahora que tiene la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse El árbitro Marca la falta Para algo más Hay que ponerse de pie Mario Al ver la reiteración De esta brillante atajada Y aplaudirle Porque estas cosas No se ven mucho En una cancha Decide reventar la pelota Gran visión defensiva Para anticipar Para anticipar Esa pelota Entra el jugador Y quizá tenga una Mira le pega Y le pega bien Ahí está La diferencia Entre descontar El marcador Y seguir Esperanzado Un milagro Y no se le dio Ninguno No pudo acortar La diferencia Y le pegó Tan mal Pobre Pérez Le saca la pelota Que sigue libre Transporta la pelota A zona de ataque Lucas Salario Creo que nos apuramos A hablar los contrarios Ahora detienen Esta posibilidad De ataque Chino Peruzzi Frente al arco Toca Toca Tiki Taka No hay espacio Ha entrado Con fuerza En vía La pelota lateral Mal van las cosas En un equipo De fútbol Cuando ni con la mano Pueden entregar Bien una pelota Peruzzi Brillante El arquero Ahí está El arquero Para llevar Tranquilidad Con algo No está a gusto El técnico Visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce El cambio Ha conseguido Muy bien Ese balón Chino Chino Peruzzi Se le escapa La pelota Después de la entrada Se podrá venir Desde el banco Un cambio Que modifique La fisionomía Del equipo Para esta Segunda parte Se van acercando Viene una oportunidad Clara Esta pelota Lleva Dedicatoria A ver Si nos ponemos Creativos Y hacemos algo más Que no sea Un tiro de esquina Ahora vemos Los tiros de esquina Que se han realizado Durante el partido Quedan El cabecazo Hay algo Que ha notado El técnico Visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si hay cambios Necesarios En un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Y sigue manejando Los hilos De este equipo Lo tiene Le puede pegar Y es así Como ha terminado El peligro En ataque Para este equipo Esa carga Le da la pelota ¡Olé! Lindo toco ¡Pérez! Muy buena Atajada De este arquiro Tiro de esquina Que puede hacer Mucho daño Que puede hacer Tiro de esquina Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque y tuque Ahí va el cabezazo Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota horrible Pierde el control del varón Pérez Le acaban de sacar la pelota Gino Peruzzi Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Tiro libre y a muy buena distancia Tiro libre y a muy buena distancia Tiro libre y a muy buena distancia Ahí va el tiro libre Un pelotazo que pasa cerca Qué buen tiro Tenía que haber acertado el arco No Tiro libre y a muy buena distancia Tiro libre y a muy buena distancia Pérez está atacando con apoyo. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. No hay que adelantarlo, a los contrarios ahora se queda con la pelota. Hay cinco minutos y lo dejaron pasar. Se quedó sin recursos. Lucas Salario. Hace bien el defensor anticipando un centro que llevaba peligro. Entra el jugador y quizás tenga una. Gran oportunidad. ¡Buen disparo! Es una verdadera oportunidad de entrar al Kiro. Este es buena. Y ahí le pega la pelota. Falló, no lo puedo creer. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. ¡No! Pérez. Se termina el partido. El triunfo para Boca. Y, ¿qué piensas Marito? Fue un muy buen partido. Ahora toca el festejo. Y mañana, volver a empezar. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Ahí nomás. Cerquita estuvo de marcar dos goles. Uno pegó en el palo. Así es lo importante para la victoria del equipo. Y así le pega la pelota. Y ahí le pega la pelota. El cabezazo. Transporta la pelota a zona de ataque. La tiene y está. Va con el zapatazo. Fue una entrada demasiado fuerte, Mario. Si el árbitro le saca la tarjeta, es bien merecido. ¡Joder! Lindo tosco. ¡Pérez! Muy buena atajada este giro. ¡Pérez! ¡Pérez!